dicho. El imán por sí mismo no genera la corriente eléctrica como hemos visto. Un imán dejado cerca de una bobina no genera corriente eléctrica, pero cuando se aproxima o se aleja de la bobina sí genera corriente eléctrica, eso es muy importante. Para comprender la ley de Faraday de la inducción entonces es conveniente tener bien claras nuestras ideas, causa y efecto. Y entonces la relación causa-efecto siempre concluirá en una ley. ¿Cuál es la causa? Dirá movimiento del imán, pero otros dirán movimiento de las bobinas. Pero eso es una particularidad, un caso especial del fenómeno de la inducción para el caso que se ha presentado. Se pueden presentar de infinitas formas, de muchas maneras por lo menos. En el fondo lo que ustedes van a ver, si vamos a retroceder a la página anterior, observen, esta área transversal de la bobina es atravesada por, bueno, creo que son cuatro líneas, ¿no?, de campo magnético. Eso no cambia con el tiempo y como no cambia no hay ninguna corriente. Pero, como en este caso, ¿qué está cambiando? Miren, en este momento digamos que es una línea la que atraviesa esta sección transversal. Pero cuando se ve más cerca el imán, van a cruzar las tres líneas, o cinco líneas, o más líneas. Como pueden ver acá lo mismo. Miren, en este momento cinco líneas atraviesan, pero cuando se ve más cerca este imán, van a cruzar siete líneas. O cuando sea más alejado este imán, apenas cruzaba una línea, digamos. Pero ¿qué es número de líneas que atraviesan una determinada superficie? Es el flujo magnético. Lo que está cambiando en el fondo es el número de líneas que atraviesan una sección transversal, ¿no es cierto?, ya sea de un solenoide, de una bobina o de una espira. Eso es lo que interesa. Por eso es importante, por tanto, identificar la causa. La causa misma es el cambio del flujo magnético durante un cierto tiempo. Nada ocurre en tiempo cero. Todo este cambio está sucediendo en un determinado intérvalo de tiempo. Cuanto más rápidamente se mueve el imán, será cortito el tiempo, ¿cierto?, que dure un cambio. Si el movimiento es lento, será largo el tiempo para un determinado cambio. ¿Ya? En cambio, el efecto para nosotros es la generación de la corriente inducida que detecta el amperímetro. Pero en lugar de intentar establecer cambio de flujo magnético durante este intervalo de tiempo con la corriente, Faraday vio que la unidad del flujo magnético sobre ese cambio que sucede sobre delta T tenía unidades de voltios. Por tanto, para una relación directa buscó otra magnitud. Y para nosotros lo que se mide en voltios son las diferencias de potencial. Entonces propuso una fuerza electromotriz inducida, no fuerza electromotriz que proviene de baterías, ¿no?, sino la llamada inducida, que no existe. Pero es como si estuviera presente para generar justamente esta corriente inducida. Y lo llamó Epsilon mayúsculas y fuerza electromotriz inducida. Por tanto, la fuente no es real, como estamos recalcando, sino, pero es equivalente. Es como si estuviera, ¿no?, aunque físicamente no esté la batería ahí, qué sé yo, de marca nacional o de otras marcas que estuvieran instaladas. No está. Pero es como si estuviera. Entonces, relacionando esa causa y ese efecto, ¿no?, pudo ver, Faraday, la relación inmediata. La fuerza electromotriz, perdón, esto es I, tengo que decir, inducida, no es más que una medida del cambio del flujo magnético en el tiempo que duró ese cambio. Dígame. Vamos a ver lo que sé. De momento estamos midiendo su magnitud positiva, ¿ya? La fuerza electromotriz inducida, por tanto, es una medida del cambio del flujo magnético durante un cierto intervalo de tiempo. Pero cuando ese intervalo de tiempo es tan pequeño y también el cambio del flujo es tan, tan pequeño, ¿no?, entonces nosotros vamos al límite de los cambios en deltas y cuando vamos al límite, llegamos a la derivada. Y cuando hablamos de la derivada, no podemos hablar de una derivada como un inconsciente, como el flujo cambia con las coordenadas X y Z, y ahora con el tiempo, esto tiene que ser igual a una derivada parcial del flujo magnético respecto al tiempo. ¿Bien? Esa es la ley de Faraday. La fuerza electromotriz que genera la corriente inducida no es más que igual a la derivada parcial del flujo magnético respecto al tiempo, o una medida del cambio del flujo magnético durante el tiempo que sucedió dicho cambio. Y acá tiene un prototipo mucho más práctico quizás, para generar y observar, por supuesto, la generación de corriente eléctrica inducida. En este caso, como estamos sugiriendo, introduciendo, sacando, efectuando un movimiento de oscilatorio y bailén del imán una y otra vez, lenta o pausadamente, o rápidamente, ¿no? El imán dentro de este solenoide. Entonces, aquí representamos la presencia de la fuerza electromotriz inducida. No está físicamente, pero es como si estuviera para generar una corriente inducida en esta, en este circuito. ¿Ya? Y nuestro amperimetro lo medirá. ¿Sí? Con esto, entonces, concluimos la presentación de la ley de Faraday. La consulta es, antes de pasar al siguiente punto, que es complementario a la ley de Faraday. Bien. Yo creo que la parte completa. Decía que la biografía de Faraday es de los más apasionantes a los compañeros que están haciendo física 3. Hasta a veces les damos como tarea a engañar sobre su biografía. Esta vez nos vamos a ocupar de otro científico, que es quien complementó a la ley de Faraday para descubrir primero y luego justificar teóricamente cómo introducir un nuevo efecto. Toda cociente puede circular en un sentido o en el otro sentido. Sentidos del ojo con esos del ojo, digamos, por ejemplo. ¿Ya? Pero ¿cómo saber a partir de la ley de Faraday esa cociente? Conocida los voltios que genera un cambio de flujo magnético y aplicando la ley de Ohm, es fácil calcular la cociente. Simplemente se divide la fuerza electromoces inducida sobre la resistencia. Su valor conocemos, pero ¿cómo saber en qué sentido circula la cociente? Ese fue el problema que planteó o que se planteó Lennox, otro científico alemán, ¿no? Que investigó mucho en este campo. Este problema del sentido de la cociente es equivalente a determinar cuál es la polaridad de la fuerza electromoces inducida. ¿Dónde está su polo positivo y dónde está su polo negativo? ¿Ya? Entonces, Lennox, aquí damos solamente referencias de su nacionalidad y en qué época vivió y para muestra su fotografía, que es la que mayormente se publica, llegó a la siguiente conclusión. Esta ley, como la ley Faraday, son sacadas o resumidas totalmente del experimento. No tiene ningún antecedente. Entonces, la respuesta fue concluyente, conocida la ley de Lennox, que dice que en todos los casos de inducción electromagnética, las fuerzas electromotrices inducidas tienen un sentido tal que las corrientes que producen son opuestas a la causa que las origina. Causa el cambio del flujo magnético. ¿Cómo puede cambiar un flujo? Puede aumentar claro, puede disminuir. Y el efecto que es la corriente inducida tiene que ser, tiene que ser en el sentido opuesto a ese cambio, a ese aumento o disminución del flujo magnético. Esta es una redacción tal cual lo manifiesta. Yo preferiría, por ejemplo, trabajar con la redacción que tiene 0i para una primera aproximación. Bueno, también escribiré, por lo menos en los ejercicios, desde mi punto de vista, una forma de comprender o de aplicar mejor esta ley. ¿Ya? De momento, este es su descubrimiento. Y entonces, con este aporte fundamental, de manera inseparable ahora, la ley de Faraday-Lennox tiene la siguiente expresión. La fuerza electromotriz es inducida. Ahí está muy bien. Mi compañero no sé cómo se llama, pero el signo negativo igual a la derivada parcial de flujo magnético respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, esta ley ya engloba los dos aportes. Tanto la ley de Faraday, en cuanto a magnitud, el tamaño de la fuerza electromotriz inducida, y el sentido de la fuerza electromotriz inducida o corriente inducida con signo negativo. ¿Ya? Y entonces, este de aquí en adelante, para nosotros, será la ley de Faraday-Lennox. Esta es, entonces, la primera parte de presentarles dos leyes. Una, la ley de Gauss, del campo magnético. Y la siguiente, la ley de Faraday-Lennox, para generar de hetero, corriente inducida o fuerza electromotriz inducida, a partir de flujos magnéticos cambiantes con el tiempo, variables con el tiempo. Jóvenes, comentarios, consultas sobre estas dos leyes. Desde mañana, si nos permite, nos abocaremos a trabajar problemas, problemas y problemas sobre la ley de Faraday-Lennox. ¿No? Ya. Está en Classroom, ya el tema este, para que lo vayan posquejando, sí. Sí, por ejemplo, nos dicen que no debemos avanzar, debemos pasar clases, pero de todas maneras, ustedes ya tienen el material para ir leyendo. Y sería mejor para mí, así, intercambiar más dudas, consultas, sobre los problemas de aplicación de la ley de Faraday-Lennox. Miren, por ejemplo, en este caso, tiene que comenzar con problemas. Bueno, en esta página, quizás esta tarde esto más hagamos. La subsiguiente vamos a ver que ya es problemas y problemas. Sí, ejemplo uno, ejemplo dos, etc. Para esta tarde, vale la pena ver esta página de las aplicaciones de la ley de Faraday-Lennox. A esta altura, ninguna ley de física, yo me animaría a decir, tiene tanta, tanta aplicación, en cantidad y en cantidad, como la de Faraday-Lennox, está en todo. Ah, no, Martín. Sí, para atrás, dice que está todo. Aulas, por ejemplo, teníamos los tubos, las luminarias en tubos fluorescentes o tubos de neón, funciona con la ley de Faraday. Tenemos los ventiladores, funcionan con motor, que es una aplicación de la ley de Faraday. Yo, en este momento, con la computadora y seguramente ustedes también, están conectados a la Z de 220 voltios a través de un transformador que justamente reduce los 220 voltios, creo que a 3,8 voltios, ¿no? Que también es una aplicación de la ley de Faraday. Es imposible no ver la aplicación de Faraday. En una casa, todas las doras son aplicaciones de la ley de Faraday. Es decir, la licuadora, la sumidora, la aspiradora, todas las doras son aplicaciones de la ley de Faraday. Por eso, en este cuadro, esa es la importancia que queremos dar. Cambios de flujo magnético que se pueden generar de muchas maneras. Tres, básicamente, por ejemplo, podemos, como el flujo magnético es área por el campo, por cosentita, podemos cambiar el área, podemos cambiar el campo, o podemos cambiar el ángulo. Y luego viene la cadena, podemos cambiar el área y el campo. Luego podemos cambiar el campo y el ángulo. Es decir, o los tres, las tres variables podemos cambiar todo al mismo tiempo. O sea, las combinaciones son muy, muy grandes, pero las principales. Y las aplicaciones se las hace una vez. Para la primera, cuando cambiamos el área. No tiene todavía por ahora una aplicación muy importante. Es decir, modificar en la vida práctica superficies, digamos, de una forma circular, o una forma cuadrada, o de una forma circular de un radio, a la mitad de un radio, es complicado, ¿no? Trabajamos siempre con productos acabados, de forma definida, ¿no? Entonces, no tiene, pero se está indagando, o hay ejemplos de pisada ilustrativos, pero en la vida práctica muy poca aplicación tiene esta forma de cambio de área. Pero si podemos cambiar el campo, tienen los famosos transformadores, que son deductores, elevadores. Entonces, la industria de transformadores es tan, tan gigante, tan grande, que todos los países tienen, sobre todo industriales o desarrollados, una especie de competencia, ¿no es cierto?, de construir dos transformadores. Nosotros como consumidores tenemos desde productos americanos, europeos, bueno, chinos también, ¿no es cierto?, ¿no? En el caso de que cambien el ángulo de dotación, o el ángulo que hay entre el vector unitario normal a la superficie y el campo, la lista es mucho más larga, desde generadores termoeléctricos, hidroeléctricos, eólicos, geotérmicos, y otros, ¿no? Y también en el otro campo, los alternadores como en motores de autos, ¿no? Alternadores que nos permiten recargar las baterías, ¿sí? Los dínamos que están instalados también en artefactos, o los motores de azanque que tienen como base el dínamo, o los motores de corriente alterna, trifásicos. Esta es una lista muy, muy grande. Aquí tan solo se ha copiado algunos prototipos que trabajan con la corriente, perdón, en base a las aplicaciones de la ley de Faraday, ¿ya? Transformadores, motores, bueno, telefonía, o sea, de telefonía, celulares. Entonces, es difícil siquiera hacer una lista que aproximadamente sea completa, ¿no? Es muy, muy amplia la gama de aplicaciones que tiene la ley de Faraday, ¿ya? Con este punto nos cerramos esta tarde, para que desde mañana, si nos permiten, abocarnos ya a la resolución de problemas sencillos en principio, y luego ir complicándonos la vida, pero aproximándonos a lo real, ¿no? A la aplicación real de los problemas. Entonces, quedamos citados para el día de mañana. Listo, chao, hasta mañana.